Un pequeño adelanto de lo que vamos a ver, ¿no? Muy buen día, Paco, amigos de las noticias. En este viernes, que te quiero viernes, algunos vamos a empezar a festejar a mamá hoy, mañana o pasado, porque pues el mero 10 de mayo cae en lunes. Y, pues, quieren saber si podemos disfrutar al aire libre o no. Todo el dato de cómo va a estar este fin de semana lo vemos más adelante. Mientras le adelanto que tenemos una presión atmosférica de 1,018 milibares y, pues, todo indica que va a haber mucho calorcito, ¿eh? La constante de los últimos días. Gracias, Marcia. Vamos a estar al pendiente en unos minutos más para que conozca todo en materia de pronóstico del tiempo y, efectivamente, cómo festejar el 10 de mayo. Y aquí lo tiene también Mario Leal. ¿Cómo estás, Mayito? Muy buen día. ¿Qué novedades? Muy buen día, buen provecho. Quien ya esté desayunando, bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Vámonos rápidamente porque todos queremos saber cómo va a estar este fin de semana porque ya vamos a andar festejando a mamá desde, a lo mejor, hoy, mañana, pasado, el lunes, porque, bueno, al menos el lunes yo no, porque el lunes trabajamos, pero el domingo ya tengo allá apartadito, reservadito para ella exclusivamente. Vámonos con el termómetro mínimo y máximo de todo el suelo nacional, iniciando allá en el noroeste, en Tijuana, mínima de 13, máxima de 19, para La Paz, de los 16 a los 31, en Ciudad Juárez, máxima de 34, Sultana del Norte, de los 19 a los 30, en San Luis Potosí, máxima de 25, mesa central del suelo nacional, veamos, Ciudad de México, de los 12 a los 26, Puebla, de los 11 a los 26, en La Perla Tapatía, 17 a 32 grados centígrados. Ahora, suroeste, península de Yucatán, Oaxaca, de los 14 a los 27, en Villahermosa, de los 23 a los 32, Blanca Mérida, de los 22 a los 35, y en Cancún, máxima de 31. Veamos qué sistemas hay generando estos calores en la República Mexicana y también algunas lluvias. ¡Tarán! Tenemos un núcleo de alta presión, pero sí en el mero centro de nuestro país, bueno, un poquito más arriba, y que está desarrollando, pues, de manera importante, un cielo mayormente despejado, soleado, baja probabilidad de presencia de precipitaciones, y no solamente aquí donde vemos el núcleo, ¿eh? Irradia, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, toda la gran parte de la costa del Pacífico Nacional, toda esta zona para que lo tome en cuenta. Y, pues, vamos a continuar con baja probabilidad de lluvia, es un cielo mayormente despejado y soleado, ya queremos precipitaciones, por favor, vámonos ahora donde tendremos lluvias de todo el país. Tenemos ligeramente una línea vaguada de convergencia que desarrolla nubosidad e incrementa la probabilidad de presencia de precipitaciones solo en la noche madrugada, y tantán está cruzando desde Chihuahua hasta llegar al occidente del país. Lluvias solo, como le comenté, nocturnas, mayormente en la madrugada. Y asentamientos nubosos, igualmente con lluvias muy ligeras, hacia Oaxaca, Tabasco, Chiapas, toda esta zona vea cómo se asienta la nubosidad. Bueno, ahí vamos a tener algunas precipitaciones. Vámonos con las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo. ¿Cómo arrancamos el fin de semana? Mínima de 24, sensación térmica de 26. Y dirá, oye, pues, el incremento de la velocidad de los vientos de ayer, ¿qué onda? Pues ya andábamos amaneciendo a 26 grados con sensación de 28 a esta hora de la mañana. Pues un ligero refrescamiento, como puede observar. La máxima será de 29, sensación alrededor de los 35, ya no 39, como el día de unos días muy calurosos que tuvimos esta semana. Por la noche, la misma mínima con la que amanecimos. Visibilidad a 16 kilómetros, humedad 95%, nubosidad 44%, vientos de componente nor-noreste, una velocidad de 19 kilómetros por hora, rachas ligeras de 20 a 25 y presión atmosférica en los 1,017 milivales. Lo invito a que me siga en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba marcebunda, Facebook, Twitter, Instagram y un poquillo de TikTok. Ahí para desaburrirnos un ratito. Aquí aparece arroba marcebunda, este para usted contestando directamente todos sus mensajes. Y si le gustó mi vestido del día de hoy, el tono lila está a todo lo que da esta temporada de primavera-verano. Lo encuentras en las novedades en cualquiera de sus cuatro sucursales. O puedes vivir la experiencia de comprar en línea en www.lasnovedades.com.mx. Y si tu compra es mayor a 499 pesos, te la llevan hasta la puerta de tu casa a gusto. Sí, fíjese que sí. Y, fíjese, cuatro sucursales. A ver, ¿cuáles son? Las que tú ya conoces. Centro Histórico, Altama City Center, Avenida Hidalgo. Y la nuevecita, la bebecita, es las novedades norte. Carretera Tampico-Mante, justo enfrente de la Cruz Roja. Ahí están. Vas a encontrar muchos vestidos como este, todas las tendencias muy padres. Las Novedades sabe lo que quiero. Saluditos, saluditos. No se me van, no se preocupen. Vámonos con... A ver, nos estuvieron mandando vía WhatsApp. En este momento va a aparecer el WhatsApp oficial de las noticias. Y tenemos saludos a la familia González Luna, que nos ve desde Pino, Zacatecas. Besos. Ay, yo estuve visitando una mina por allá en Zacatecas. ¿Qué más anduve haciendo por allá? Ah, se come muy rico. Muy, muy rico. Saludos a toda la gente de Zacatecas. Hermoso. Y hay más detalles de la información. No se vayan ni se vayan mucho. Chámenla y Cambio. Y continuamos con más aquí en las noticias. ¡Qué calor! Les quiero compartir los mejores sabores para este calor. Es el sabor de todos. Ya ven, nada mejor que Jarritos bien frío. Porque Jarritos es el sabor de todos. ¡Cómpralos en tu tienda favorita! Ya estamos de regreso. Y como les comenté, pues estamos haciendo planes para el fin de semana para festejar a mamá. Y el detallito de algo dulce, el postrecito. Hay diferentes colores, sabores y versiones para que consientas a mamá. Visítalos en cualquiera de sus cinco sucursales. El mejor pan. Déjese al alcance de los niños y las mamás. Porque mamá merece lo mejor. Festéjala en Pípolos con su menú especial del Día de las Madres. Ellos la sorprenderán con una rosa de regalo y una gran variedad de deliciosos platillos. Pueden contar desde 1978. ¡Cerquita! ¡Cerquita! ¡Cerquita tenemos ya el 10 de mayo! Si aún le estás buscando el regalo para mamá, el siguiente video te interesa. Pues esta fue una pequeña probadita de los excelentes descuentos en regalos para mamá que le están esperando en Del Sol. En jeans, en cosméticos, en vestidos, en pijamas, en fragancias, en artículos para la cocina, en electrónica. Casi todo para mamá está de descuento en Del Sol. ¡Hay que aprovecharlo! Ven hoy a la venta especial Telcel para mamá y prepárate con el mejor regalo. Llévate smartphones, tablets y dispositivos inteligentes con los mejores precios. ¡Regalos! ¡Chécate! ¡Folios y népolis click y vales de descuento! Aprovecha las mejores promociones. Por ejemplo, contrata o renueva tu plan 5 mil y llévate el Samsung Galaxy a 70 sin pago inicial y 499 pesos de renta mensual. Además del doble de gigas, redes sociales, llamadas y mensajes sin límite. Te esperamos en nuestros centros de atención a clientes, distribuidores autorizados Telcel que están abiertos siguiendo protocolos de higiene. Ven hoy a Telcel, la mejor red. Universidad